qué tal sean todos bienvenidos hoy a mi canal y pues hoy voy a hacer un vídeo bastante especial que mucha gente me lo ha pedido y eso es hacer aerografía en camisetas que de hecho por acá tengo la camiseta que le acabo de ir a comprar de hecho por aquí trae la marca y todo eso va a parte ok qué es lo que sucede con esto de la aerografía yo anteriormente ya he hecho aerografía en otras camisetas pero nunca les he podido explicar con detalle que cuando suceden algunas cosas por ejemplo qué clase de pintura puedo utilizar qué clase de camisetas puedo utilizar algunos problemas que puedan surgir a la hora de estar haciendo la aerografía pues todas estas cosas son las que les quiero explicar ahora paso a paso yo sé que tal vez no voy a poder abarcarlo todo en este vídeo si ustedes tienen alguna otra duda o de repente les sale alguna otra duda como por ejemplo marcas de pintura marcas de aerógrafos cosas así que yo no pueda estarles contestando ustedes pueden dejarme la cara parte de abajo de los comentarios y en un próximo vídeo yo puedo estar retomando todas estas dudas verdad todas estas preguntas que ustedes me han hecho ahora sin decir más espero que les guste mucho este vídeo y vamos a darle muy bien una vez tengamos lo que es ya la camisa lista y ya estirada para poder hacer lo que es nuestro diseño podemos hacerlo de dos formas verdad la primera de ellas podríamos utilizar un molde para poder hacer el diseño ahora con el molde hay que tener cuidado no tenemos que hacer un molde muy pequeño tenemos que buscar un molde mucho más grande en este caso yo he estirado la imagen para que quede en cuatro páginas y poder hacerlo en lo que es toda la camisa porque no tan pequeño porque a la hora de que lo estemos dibujando con el aerógrafo no va a dar problemas se nos va a ser mucho más difícil un cambio si ya buscamos un molde mucho más grande se nos hace mucho más fácil ahora esta es la primera forma en la que lo podríamos hacer la segunda forma en la que lo podemos hacer podría ser a mano tenemos acá nuestro diseño a color y con un lápiz ya sea un lápiz tipo 2b o un lápiz un 6b la idea es que tengamos un lápiz que nos marque bien vamos a dibujar todo el diseño a mano para que nos vaya quedando como queremos el único problema de esto es de que tendríamos que saber dibujar muy bien y ser muy exactos para poder hacer nuestro diseño con esto podríamos tal vez trabajarlo con un tipo con una cuadrícula verdad para que nos quede del tamaño exacto que nosotros querramos pero como lo que nosotros lo que no queremos es complicarnos queremos sacar un diseño rápido verdad y ya que tenemos la posibilidad de hacerlo lo vamos a hacer con nuestro molde grande ahora este molde grande algunos se preguntarán cómo voy a hacer para poder pasarlo a la camisa pues aquí viene la magia y vamos a hacerlo con nuestra tabla de luz vamos a colocar todo debajo de nuestra camisa y cuando esté preparado se los muestro para que lo vean muy bien ahora ya tenemos todo lo que es debajo de nuestra camisa cuando ponemos nuestra tabla de luz vamos vamos a ver que el reflejo pues se nota mucho más ahora con esto vamos a ir con nuestro lápiz y vamos a ir marcando la zona donde va a ser toda la línea por eso les decía que es mejor tener de preferencia un lápiz 6b un lápiz que nos marque con más facilidad ok aquí tengo ya lo que es mi lápiz 6b y voy a comenzar a dibujar justo sobre la línea el diseño así no nos vamos a complicar mucho y se nos va a ser mucho más fácil a la hora de dibujarlo con el aerógrafo aquí se va viendo ya lo que es el diseño muy bien ahora una vez tengamos ya lo que es nuestro diseño ya preparado ya listo vamos a extenderlo muy bien y si es posible tendríamos que conseguirnos pues uno de estos caballetes para poder sostener mucho mejor lo que nuestra camiseta el diseño nos vamos a ir guiando por uno que hemos ya impreso anteriormente para poder ir viendo los colores sirviendo muy bien donde van las líneas porque claro el que hemos hecho a cada lápiz solamente es como una referencia un consejo el lápiz que vayan a utilizar yo en esta ocasión he utilizado un 6b pero no tiene que ser exactamente este puede ser uno de menor numeración porque este marca bastante oscuro ahora el problema que yo aquí lo que voy a hacer que voy a borrar un poco el lápiz porque se ve demasiado y pues no quiero que se marque demasiado a la hora de que lo hayamos terminado si no se van a ver los espacios que tiene el lápiz a través de la pintura pero ahí no es eso lo que quiero así que le voy a bajar un poco el lápiz y después de eso pues voy a comenzar a hacer lo que ya a pintarlo con el aerógrafo ahora otra cosa que la gente me pregunta bastante es acerca de el aerógrafo miren el aerógrafo que yo estoy utilizando en estos momentos es este pero pero no quiero que ustedes vayan a salir corriendo a querer comprar este aerógrafo solo porque este es el que yo utilizo no hay otros que son mucho mejores hay unos que traen la copa en esta parte de aquí arriba verdad que nos facilita a la hora de estarlo limpiando y todo entonces este aerógrafo el que yo compré porque me venía con una caja que tenía algunos otros accesorios y verdad me facilita un poco las cosas pero hay aerógrafos mucho mejores lo que tiene este aerógrafo es de que pues le podemos quitar lo que es este protector de la punta y al pintar sin este protector nos tira una línea mucho más fina que por acá se puede ver la aguja no sé si la podrán ver bien y también podemos quitar esta otra parte desde la punta que nos sirve para la hora que queramos limpiar la gente que me preguntaba y qué hago cuando cuando se me atasca el aerógrafo de pintura o que de repente ya no me pinta bien no me tira como como trozos de pintura pues le quitamos esa parte y limpiamos muy bien lo que es esta punta de acá que normalmente cuando no tira muy bien la pintura es porque esta punta tiene restos de pintura y por eso no nos funciona bien muy bien ahora quiero explicar lo que sería un poco lo que es el compresor el compresor que yo estoy utilizando es este verdad un poco pequeño y se los muestro porque hay mucha gente que me pregunta a veces cuántos kilos es de cuánto es su potencia y cosas así cosas súper técnicas que tal vez mucha gente no no conozca pues incluyéndome a mí la verdad yo no soy muy muy conocedor de los kilos y cosas así del compresor pero lo que sí les puedo decir es de que para levantar a un aerógrafo para la para la fuerza que tiene que tener un aerógrafo no necesitamos un compresor muy grande tampoco verdad con un compresor así de pequeño pues sería más que suficiente ahora lo que sí les puedo recomendar es que su compresor tiene que tener un tanque de aire porque con el tanque de aire lo que hacemos es de que nuestro compresor va a descansar al llenar el tanque de aire nuestro compresor descansa y no se nos sobrecalienta también a la hora de que esté comenzando a salir el aire por la manguera pues entonces el compresor es como un pequeño golpeteo de aire y nos vamos a evitar eso haciendo de que el aire salga como más continuo verdad que no nos dé ese pequeño golpe al tener nuestro tanque de aire ahora quiero que lo escuchen cuando esté encendido y vean de que pues no hace mucho ruido a pesar de que pues se escucha el sonido y todo no es muy fuerte no es muy fuerte el sonido y vamos a poder trabajar al tablet de la noche verdad o en nuestra habitación lo que sí les puedo decir de que la habitación tiene que estar bien ventilada porque vamos a estar trabajando con pintura en aire en aerosol entonces es como que tiene que estar bien ventilada que circule un poco el aire verdad eso sí es una recomendación ahora cualquier otra duda con el compresor pueden escribirme la acá en la parte de abajo de los comentarios también porque posiblemente se me ha olvidado algo si ustedes quieren saber algo mucho más técnico del compresor también se los puedo mencionar por ahí muy bien ahora quiero hablarles un poco acerca de las pinturas algo rápido estas pinturas ya yo las tengo diluidas lo que la pintura que he utilizado para eso es de esta marca que se llama giotto el precio es de unos 50 de euro el botecito ahora normalmente estoy utilizando estos que son como de una una onza creo no lo sé no son muy bien bueno voy a averiguar muy bien de cuánto es la medida de estos botes y se las voy a poner por acá en la información pero la idea es de que de uno de estos verdad por tres de agua para diluirlo casi siempre son así ahora yo les aconsejo que depende de la pintura que ustedes compren no tiene que ser exactamente esta marca esto olviden lo verdad este la que yo utilizo porque es la que tengo más cerca no es porque sea la mejor para nada entonces hay marcas muchísimo mejores de pintura para aerógrafo que si ustedes la pueden conseguir mucho que mejor ahora yo siempre diluyo uno de estos por tres de agua en un bote de estos verdad entonces si ustedes como les digo pueden conseguir de otra marca prueben la prueben la pero si les recomiendo que sea pintura acrílica para tela porque es la que no va a funcionar mucho mejor muy bien ya una vez que tengamos ya lo que es nuestro diseño preparar nuestras pinturas y cargado nuestro aerógrafo vamos a preparar nuestro aerógrafo ahora esto es algo muy básico que quiero explicar y que mucha gente me lo pregunta y seguramente es porque no nunca han tenido un aerógrafo en sus manos y no saben cómo funciona para poner la pintura y para cambiarla se pone en esta copa de acá se abre la tapadera se pone un poquito de pintura que por acá tiene pintura negra no sé si se logrará ver y para cambiarla pues esta pintura o se bota o se regresa a su bote y con agua lo limpiamos muy bien hacemos pasar agua por el aerógrafo verdad y ponemos la otra pintura del otro color que queramos ahora antes de comenzar a pintar siempre tenemos que probar nuestro aerógrafo para saber qué nos está haciendo buenas líneas que nos está pintando bien verdad siempre tenemos que probarlo ahora yo creo que por ahí pues falla un poquito seguramente tiene alguna suciedad verdad entonces si tiene alguna suciedad pues lo destapo de acá y limpio la puntita tengan cuidado de no doblar la punta y lo volvemos a tapar y ya podemos comenzar a trabajar ahora vamos a darle muy bien ahora pues quiero explicarles algo acerca del vídeo y era de que he tratado de hacer el vídeo lo más corto posible porque me he fijado que entre las explicaciones que le estaba dando y el dibujo que estaba haciendo el vídeo se me hacía demasiado largo entonces si ustedes ven que de repente yo acelero las imágenes de cuando estoy dibujando o corto algunas imágenes de cuando estoy coloreando el diseño pues no se fijen mucho en eso pues como les digo la finalidad no era el mostrarles cada línea que yo estaba dando en el diseño ni de cómo lo iba a colorear ni nada de eso sino el que tuvieran un vistazo más general de cómo es que se hace un trabajo con aerografía incluyendo pues los materiales y cosas así que era lo que más me preguntaban así de que si ustedes ven que yo acelero demasiado a veces la imagen o algo así pues no se preocupen si ustedes quieren otro vídeo donde yo esté trabajando un poco más lento las cosas podemos hacerlo no hay ningún problema pero como les digo esto era más que todo para que tuvieran un vistazo general de lo que sería el trabajo muy bien ya a estas alturas ya tenemos lo que es nuestro delineado este no es nuestro delineado definitivo después de que pongamos los otros colores vamos a tirar otra capa de líneas para que se vea mucho más definido primero vamos a comenzar a tirar los colores más oscuros como sería el marrón como sería el rojo los grises y después vamos con los colores más claros que serían el color piel el color amarillo y el color del cabello para no ensuciar nuestros colores extending el color amarillo y el color amarillo para no hacen en una luna apenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, muy bien, ya tenemos lo que es casi todo el dibujo. Bueno, los colores más oscuros, por así decirlo, donde son el color como café, el color naranja, el gris. Ahora voy a poner el color piel, pero tengo un problema. Esto es algo que a ustedes también les puede suceder, entonces quería explicárselos. Muy bien, dejemos esto por acá. Y es de que yo solamente tengo este color piel, pero considero de que es demasiado oscuro. Entonces lo voy a mezclar con un poco de blanco para aclararlo mucho más. Hay mucha gente que a veces me pregunta cómo puedo hacer para mezclar colores. Pues ahorita les voy a mostrar. Ok, ya pusimos un poco del color piel que teníamos. Ahora vamos a mezclarlo con un poco de blanco. Ahora, todo tiene que ir en la copa, ¿verdad? O sea, tenemos que calcular. Bueno, yo creo que con un poquito más. Ahí estamos. Tapamos bien nuestras pinturas. Porque se nos pueden caer. Esto es algo que me ha sucedido. Y para mezclarlo ahora, lo que tengo que hacer es tapar esta parte de acá. Para que el aire se devuelva un poco. Y verán cómo va a ser burbujas. Ahí es donde estamos mezclando la pintura. Ahora, no tenemos que presionar muy fuerte. Porque podemos hacer que todo esto nos salpique. Tiene que ser suave. Solamente para crear unas cuantas burbujas. Y que nuestros colores se mezclen. Ahora, revolvemos un poco. Quitamos las burbujas. Y hemos logrado un tono piel un poco más claro. Si vemos que nos hace falta más claridad. Pues podemos poner un poco más de blanco. Y así tenemos que ir jugando poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Por acá hay algo que les quería explicar. Yo, como ya les estaba diciendo. Pues he acelerado lo que son bastante las imágenes. Para no hacer un video muy largo. hay partes donde no mostré como hacía yo para poder hacer la degradación de colores ahora para poder degradar un color lo único que hacemos es colocar un poco del color más oscuro que estemos utilizando y de nuevo volver a hacer las burbujas para mezclar bien e ir probando poco a poco viendo que tonalidad de oscuro es la que necesitamos casi siempre yo empiezo del color más claro al color más oscuro para poder ir haciendo estas degradaciones más que todo las vamos a notar en la parte del cabello y de la armadura donde se ven los colores entre amarillo y café que le he dado ahora ya tenemos lo que es casi todo el color faltan algunos detalles pero son cosas súper pequeñas que vamos a hacer de último no va a haber ningún problema ahora por esta razón es que yo les decía de que primero hay que hacer unas líneas guías en verdad vamos a trabajar unas líneas súper suaves primero para después poder comenzar a poner lo que son las líneas ya definitivas porque el color que vamos a tirar va a comenzar a tapar las líneas va a ensuciar el color negro y no nos va a quedar tan oscuro como queremos ahora voy a comenzar a poner el delineado completo ya de todo el diseño pero pues esto sí va a ser en cámara rápida porque es un proceso bastante largo y que hay que hacerlo con mucha paciencia en este proceso no hay que ir corriendo así que espero que les vaya gustando y vamos a darle un saludo y Gracias por ver el video. 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 Solamente quería agradecerle a todas las personas que están siempre pendientes del canal, están siempre pendientes de los videos. También quiero invitarlos a que puedan suscribirse al canal, a que puedan darle like al video y activar la campana para estar pendiente de los nuevos videos que suba. También los invito a que puedan seguirme en mis otras redes sociales, ya sea tanto Instagram como Twitter y Pinterest, donde estoy subiendo mucho de mi contenido. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos para el próximo video. Gracias por ver el video.